Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a otro gameplay suelto de Nuclear Throne. En esta ocasión vamos a jugar con Rebel, que hace tiempo que no seleccionamos a este personaje y por lo tanto, pues simplemente jugaremos una partida más o menos normal en cuanto a objetivos. Intentar rupear y eso. Y luego, por otro lado, pues si pudiéramos desbloquear un arma dorada para que así pongamos un pasito en dirección a conseguir la paliza alternativa de YV, pues genial. Pero bueno, eso ya dependerá de lo que encontremos y si tenemos el destornillador y todo eso. Si no, pues si conseguimos rupear, quizá encontremos una arma dorada también. Pero eso ya es un poquito más irregular y habrá que verlo. Por ahora, al tajo que vamos. Y con este personaje, pues la verdad es que me gusta mucho cómo funciona. Por el tema de sacar compañeros. Porque puedes jugar mucho, mucho con la dinámica de... Puedo ponerme en riesgo, pero a cambio, sacarme un ejército básicamente. Un ejército de bolsillo. E incluso en muchos casos, si haces una buena sinergia de mutaciones, podría ocurrir que te vayas curando continuamente, sacando más compañeros. Y con ello hacer un ejército enorme. Y otra parte positiva es que ellos mismos te sueltan radiación al morir. Lo cual, mierda, quería recoger eso. Lo aprovechas de forma directa. Ambas opciones serían buenas. Igual comienzo por esto y después culo de trono si vuelvo a salir. Porque los aliados disparen más rápido es bueno, pero también es bueno el hecho de que actúan como un poco escudo humano. Y el tener más vida me puede permitir precisamente sacar más. Y llevar un poquito más lejos esa sinergia que comentaba. Y bueno, un poco el plan se supone que ese es que aparte pueden sacar al morir radiación lo más habitual. Pero también en ocasiones, pues... Botiquines. Así como cajas de munición. De forma que ellos mismos, tras haber pagado para sacarlos, te pueden sacar un botiquín. Y si encima conseguimos botiquines que curan más, pues... Podríamos salir más beneficiados de lo que hemos invertido en crearlos. Así que... Sería una inversión realmente interesante. Claro, tiene que salir de la combinación apropiada de mutaciones. Que eso ya dependerá del juego, pero... Pero sin duda está muy bien. Esto también funciona bien con este personaje. Y es curioso porque con otros personajes generalmente igual no le sacamos mucho partido. Pero con este como... Generalmente vamos a estar continuamente dañándonos. Y cuenta como tal. Pues eso quiere decir que los enemigos en pantalla además están sufriendo daños. No es tanto lo que van a recibir de base. Porque es un punto cuando sacas al primero y dos puntos cuando sacas a los siguientes. Pero puede ser lo suficiente para llevarles a morir. Y si tienes algo que te permita obtener más botiquines. Simplemente curarte al matar. No sé si lo de curarte al matar funcionaría en ese caso. Pero si funcionara, desde luego sería una sinergia realmente buena. Porque sacas a un aliado. Te dañas. En el proceso muere un enemigo. Te curas. Y así también podrías continuar con ello. Y bueno, al margen de eso, pues simplemente de forma pasiva. Mates o no mates. Saques o no saques nada. Es algo que siempre te va a beneficiar. Que sufra un poquito de daño. Mierda. Digo mierda porque creo que ha quedado alguna cosa por ahí. Pero bueno. Supongo que nada demasiado grave. El slugger sí que lo quiero. Sacamos un aliado ya directamente. Y por desgracia no tenemos destornillador. Que era otra cosa que tenía yo en mente. Pero aún no es que era el cofre de este nivel. El cofre de arma, vamos. Así que no hay que darse por vencidos. Aquí lo tenemos precisamente. No. Refle de asalto. Y esto no es un mimic. Si no, yo había reaccionado. Así que lo puedo recoger. Tranquilamente. Más munición para el slugger. Y a su vez creo que nos queda nada más que esto, ¿no? Un poco más. Sí. Efectivamente solo esto. Vale. Un poco mal en ese aspecto. Pero bueno. Una vida extra viene muy bien con este personaje. Ya por sí. Si te vas a poner en riesgo. Por lo menos que tengas esa posible herramienta para volver a la vida. O básicamente para no llegar a morir del todo. Simplemente un plan B. O un seguro de vida. No es que te vayan a salvar demasiado si estás a uno de vida. Y te dan un par de golpes seguidos. Pero desde luego te da un poquito más de seguridad. Y te invita a correr ese riesgo con el posible beneficio. También en el proceso está claro. Como ahora mismo por ejemplo. Cuidado que no quiero sacar ahora mismo. Vale. El acceso a esa zona. No es mi objetivo ni mucho menos. Así que no. Por ahora no. Lo destrozamos y recuperamos la radiación. Que me viene mucho mejor. Y con ello cuidadito. Me curo saco. Me curo saco. La explosión. Sí. Explosión. Que ha terminado el combate. Y el nivel con ello. Y ya vemos que han muerto y han sacado botiquines. Y puedo aprovechar a rascar un poquito más de radiación. Creo que te dan como tres puntos solo. Así no estoy seguro. Sí. Tres o cuatro como mucho. Pero algo es algo ¿no? Al fin y al cabo. Subir sube la barrita poco a poco. Me gustaría ver números concretos pero. Aún así. Bienvenido es. Y seguimos con la vida extra por ahora. Así que puedo meterme un poquito más en la boca del lube. En ese aspecto. Y con esto avanzar. ¿Tú estás yéndote muerto? No estás muerto. No te lo haces. Estás muerto simplemente. Nos toca perrete. Y este es un jefe que nos puede favorecer mucho. Si aprovechamos sus misiles para sacar más esbirros. El problema es que los esbirros pues al fin y al cabo hacen su trabajo y atacan al enemigo. Y por ese motivo no te dan mucho margen para exprimir al jefe. Para a su vez sacar más esbirros y ganar más experiencia. Que me salga esto aquí ahora tío. Ahora no lo necesito. Ahora no. Ahora ya es tarde. Sí, botiquines me curan más. Es parte de la sinergia que me gustaría conseguir. Y aslager de asalto me gusta como suena. A pesar de que el consumo que tiene de munición es mucho más elevado. Pero también hace exactamente eso. Si bien el tiempo de recarga es muy elevado a su vez. Pero bueno. Creo que nos lo podemos permitir. Si a cambio tenemos un arma tan rápida como esta. Como alternativa. No, no, no. No te pierdas. No te pierdas bajo la lluvia. Querida radiación y recursos varios. Yo os necesitaba. Y me habéis abandonado. ¿Por qué me habéis abandonado? De momento recogemos esto. Estoy mirando que van a morir mis compañeros. Como no renueve a los mismos. Rápido. Eso es. Y esto no me hace falta. Lanza llamas. Y solo quedas tú creo. Sí. Sí. Efectivamente. Y me llevo un montón más de radiación. Ya estamos en nivel 7. Genial. El problema es que ahora ya no me interesa tanto lo que me está saliendo. Esto podría funcionar bien. Pero a su vez no es lo que quiero. Esto no estaría mal. Yo creo que lo más útil ahora mismo sería esto. Dentro de lo posible. Que matar en ocasiones nos proporcionará munición. Creo que podría ser lo que más nos sirva. Dada la situación. De hecho sí. Creo que puede ser bastante bueno. Más de lo que hubiera pensado en un principio. No porque sea una sorpresa ni mucho menos. Yo sé que es muy bueno. Pero me refiero para lo que tenía un poco en mente. Como posible combinación de mutaciones. Esto puede encajar bien sin duda. Eso puede encajar bien también. Pero yo quiero pensar. Que la explosión que causo. Ya que me puede matar a mí. También podrá matar a mis esbirros. Y entonces no creo que me haga mucha ilusión. Llevarlo en conjunto a ellos. Uy uy uy. Uy uy uy. Que me han empujado para irme ya. No me han dejado recoger todo lo que quería. Al menos tengo esta arma. Que es bastante decente para ir tirando. Y así que hacemos el tema. Ahí tenéis un poquito. Una ráfaga poderosa. Este no es el nivel peligroso de todas formas. Pero ya el entrenamiento para el siguiente. Cuidado. Cuidadito. Vale. Ahí la he cagado yo. Ha sido 100% mi culpa. He sido demasiado. Demasiado kamikaze. Pero vamos. Con diferencia. Y la alianza. No, no, no. No te vayas. 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 No te vayas de mi vida. Demasiado rápido los dos además. Uno detrás del otro. Y encima me voy a... Bueno. En este caso te curas a pasar por el portal. Pero... Pero no me mola un pelo. Ni un pelico. Qué cagada en un momento. El juego es así. De un momento para otro. Cambia la cosa. Vamos. Como de la noche al día. Pero... En fin. Vamos a tener cuidado al llegar. Hacemos así. Quitamos esto de en medio. Abrimos un poco de espacio. Cuidado con ese proyectil. Y a ver dónde cae el cabroncete. ¿Dónde está? No veo la sombra. Bustad. Joder. ¿Dónde has caído? Joder. Ahí sí que me jodes, eh. En este caso por llegar de más se va alejado. Me jodes más que si hubieras caído cerca. Y la vida no la he recuperado. Así que tengo que jugármela. Matarte yo solito. Me temo. Bueno, si me caes justo encima. Pues ya mal vamos. En ese aspecto. Pero... A cambio. A ver si te pillo bien con un par de ráfagas ricas ricas. No, 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 no. Quieto, quieto, quieto. Quieto. Échate ahí. Échate ahí. Tú relájate. Déjate llevar. A un mundo de sueños, fantasía e ilusión. Vamos... A... Tranquilizarnos un momento. Ajá. Cuidado con esos proyectiles. Parrete que te veo venir. O lo vete si quieres que sea más correcto. Lobo robótico. Un compañero puedo sacar. Si bien de esta forma me pongo en riesgo de muerte. Porque de la otra forma puedo recibir un proyectil. Mira que bien. Mira que bien así, sí. Un proyectil tres puntos de daño por defecto. De estos que te lanzan los lobos en concreto. Entonces con lo que tenía no estaba en riesgo de muerte. Pero ahora sí. Bahía está pesada, mola. Pero a su vez... Pierdes mucho el control. Entre proyectil y proyectil. Porque tarda el horroraco en reponerse. Entonces no sería lo más sabio, ¿no? Así que no es lo correcto. No me jodas que me quedo justo sin munición. En el peor momento. La madre que parió a panete. En el peor momento. Justo... No he cambiado a tiempo porque he visto ya cuando era tarde. No pasa nada pero me jode porque ahora ya no me recupero la vida a tope. Y con ello la vida extra. Lo de evitar recibir daño de explosión o fuego. Cuando te queda menos de cuatro de vida. Es una opción que siempre es estable y valiosa. Pero estamos cerquita de la última mutación. Dentro de las posibles que no son ultra. Y eso quiere decir que cuando ya empiezo a elegir cositas que no están mal. Pero no eran parte del plan. Pues ya no formamos lo que buscamos. Pero bueno, está bien. Está bien ahora sí. No me voy a quejar ni mucho menos. Desde luego podría haber ido mucho peor en el aspecto de mutaciones que nos han dejado elegir. Y una vez más va a ir esta pesada así. Pero a la vez no. Entonces supongo que en este caso no. Vale, esto sí que lo quiero por supuesto. Ahora hemos recuperado la vida extra que es lo importante. Y ahora por lo tanto vamos a sacar algunos esbirros más. Por lo menos un par de ellos para ir tirando. No falles eso huevón. No falles eso. Que me la líes un poquito señor maldito. Y ahora tenemos una posibilidad que sacar un montón de compañeros. No voy a subir nivel. Vamos a hacer una prueba solo. No, ni de lejos. Así que no tiene sentido que gaste ahora mismo. En este punto de la partida. Con lo cual sacamos un compañero. Ahora cuando salga la policía arrasamos lo más rápido posible. Con un porcentaje de los mismos. Sabiendo posibles protecciones por su parte. Y reflejo de proyectiles. Vamos. Estoy ya con pies de plomo en ese aspecto. Para evitar cometer errores de ese tipo. Que no quiero matarme yo solito. Y por otro lado lo que no quiero cometer tampoco como error. Es que un parrete me pegue un empujón. Uno pensaría que te quiere morder. Pero no, en este caso te quiere embestir. Así que evitémoslo en la medida de lo posible. Y esto quiero romperlo. Que eso sí que me da un poquito de radiación. Los dos elementos no. Pero eso sí. Vale. Y a su vez. No sé cuánto daña hace una esfera de estas de radiación. Que lanzan los horrores. No sé si me podría matar directamente con lo que tenía de vida. Pero bueno, tenemos la vida extra. Pero aún así preferiría que no la perdieramos. Lo aumento esto por aquí y esto por allá. Cañón láser no. No me interesa ahora mismo. Tengo una combinación bastante decente para ir tirando. Así que la voy a mantener. Y nos metemos por el portalito en nivel 9. Por desgracia lo que puedo elegir no es parte del plan para nada. Culo de trono o curación cuando mato enemigo sería la clave. O encontrar más objetos tanto curativos como de munición. Entonces, en base a eliminación es bastante probable que salga una de esas cosas mutando más tarde. Voy a jugármela por ese motivo y espero que salga como hemos mencionado. Tengo mi esperanza en ello. Si no fuera así igual me puedo cagar en todo. Pero bueno, es algo que estoy dispuesto a probar. Al fin y al cabo, infalible hasta luego no va a ser. Porque te puede salir por poder lo mismo exactamente que me acaba de salir disponible. Así que no es algo que te puedas fiar al 100% ni mucho menos. Tú no eres un Mimic. De acuerdo, me quedo más tranquilo. Más o menos te haya venido mirando por el camino, pero de esta forma estoy segurísimo de que no. No cuesta nada echar un vistacito de esa forma. Un poco más directa. Recogemos cositas. Bien, más o menos. Y esto es un poco la boca del lobo ahora mismo. Pasamos. Y que no se pira radiación. No voy a subir ya a nivel ultra, pero bueno. Me refiero dentro de este cambio de nivel. Yo creo que no quiero esas cosas. Lo que sí que quiero es matarte. Mira que sé lo que hacen y todo, pero... Aún así, a veces me sorprende ni todo la distancia que recorren adicional. En plan, sé lo que van a hacer, pero todavía como que te sorprende un poquito más. No es ninguna de las cosas. Cago en todo lo que se menea. Me jode mucho, mucho, mucho. Supongo que esto siempre te puede dar cierta supervivencia. A cambio, atraer hacia ti las cosas provoca que pierdas menos potencialmente. Y que corras menos riesgos al acercarte a ellas. Precisión por defecto no suele ser tan necesaria, yo creo. Y luego esto, pues en este caso no me sirvía para nada. Un poquito de munición, pero poco más. Así que supongo que tengo que elegir esto. O esto... Voy a elegir esto. Solo porque con este personaje, perdón, nos ponemos mucho más en peligro por defecto al acercarnos a recoger cositas para sobrevivir. Esto es muy bueno, hace muchísimo daño. Pero mientras tanto estamos mirando al cielo mientras se recarga. Eternamente. Entonces, con este personaje yo creo que no debería. Es algo que me gustaría probar con cuádruple disparo o sextuple, como se puede llegar a conseguir. Con Y, V, pero... Con este personaje no creo que fuera muy buena idea, ¿no? Entonces, en este caso lo dejaremos sin hacer y nos conformaremos con lo que tenemos, sí. Ahora pues. Y saco un compi. Ahora, solo uno, ¿eh? Más no, por ahora no, pero... Después ya veremos. Más que nada porque en este EGP ya por sí bastante caos y tengo que centrarme mucho en esquivar. El iluminador le llamaban. El iluminado. ¡Joder, hermano! Ese iluminado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo va a tope, eh? A tope 2.0. Madre mía. Joder, lo estaba viendo venir. De hecho, no voy a invocar muchos porque me voy a quedar sin vida antes de que comience el combate. Luego aparte a saber lo que hacen, que hay por sí bastante caos y tengo que estar pendiente de sobrevivir y no puedo estar mirando lo que hacen o dejan de hacer. Pero eso, joder, joder. Yo también, madre mía. La que salió en un momento. Necesito vida. ¿Cómo lo voy a sacar? Justito, justito. Cuidado, tenemos que movernos. Ahora ya me puedo alejar que he destruido todo lo importante. Así que puedo hacer esto sin problema. Lo único, falta de munición. No me jodas, no me jodas. ¡Guau, guau, guau! Tienes que estar muerto, no me toques la moral, ¿eh? Tienes que estar muerto. Joder, hermano, lo que te ha costado esta vez, ¿eh? Se nota que las armas que he traído son buenas, pero no para arrasar rápido, vamos. Por menos no con este personaje. Hay otros que disparan bastante más rápido con ellas, pero esto, entonces ha habido... Joder, también que me ha descolocado un poco. El iluminado me ha descolocado bastante, sí. Entonces, podemos elegir mutación ultra. Comienzas un nuevo nivel con dos aliados y tienen más vida en general. O, por el contrario, podemos invocar el doble cada vez. Creo que en este caso voy a optar por esto. Y cuidado al llegar, que ya directamente podemos tener aquí peligro a casco porro. Cuidado con disparos que rebotan. Ahora sí, es momento. Bien. Espérate, espérate tú, 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 tú. No sé si me afecta eso a mí, pero... No me gustaría descubrirlo ahora mismo. No me toques la... ¿Sabes, no? ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que sí que sabes. Yo creo que nos conocemos. No me lo toques mucho ahora mismo. Que ya tengo bastante de por sí que hacer ahora mismo para estar pendiente de la que liáis, cabroncete. Voy a bajarme un poquito la vida, que he recuperado la vida extra al curarme a tope, que me lo puedo permitir. Ya no solo por motivos obvios, sino porque ellos mismos al morir, siendo los que van a salir cada vez, puede que me proporciona lo que necesito. Eso sí, necesito munición, ¿eh? Tronito, tronito. No me toque usted lo que rima. Pues no, no me han dado munición esta vez, no. Por algún motivo, además, ha hecho una animación súper rara, como que ha salido un portal normal, ¿no? En lugar de... Sí, aparte también ha salido el típico, pero ha salido primero como uno normal y después detrás el otro. Ha sido increíblemente raro. Joder, es que me tengo que meter la boca al lobo si quiero hacer algo, porque ahora mismo no tengo de casi nada. Básicamente... Y necesito de todo. Ese es el problema. No tengo de casi nada y necesito de todo. Saco uno. Saco otro. Cuando digo uno y otro, me refiero a parejitas, supongo, ahora mismo. Cuidado, cuidadito. Algo ha pasado por ahí, creo. Algo ha pasado, ¿no? ¿No? Sí, algo ha pasado. Han roto algo. Han roto algo, no me jodáis. Cabrones. No me jodáis que algo habéis abierto por ahí. No sé lo que ha sido, pero algo habéis abierto. No, no puede... No, ha sido paranoia mía, vale. Os voy a decir el por qué. Simplemente el hecho de que estaban viniendo hacia mí la radiación y esto ocurre cuando abren un acceso, por ejemplo, a algún nivel secreto o la cámara de las coronas o lo que sea. Esto no estoy seguro de lo que hacía. Pues hace eso exactamente... Sonar suena bien, devastador, pero... No sé. No sé yo. Sonar suena bastante bien, sí, desde luego. Bastante, bastante bien. Lo que no sé es si rompe en el proceso el escenario, creo que igual hasta sí. Lo cual a su vez puede ser un peligro. Tengo que decirlo. Pero sin duda efectivo espero que sea. En ese caso. Rápido, mátale. No esperes a que dispare, huevón. No esperes a que dispare. Cuidado, que viene la policía ya. Que viene la policía. No, no, no. Quito, 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 quito. Sí que me hace daño lo que ellos... Sí que me hace daño lo que ellos disparan. Joder, hermano. Eso no contaba... Me lo he planteado, eh, pero... Otro iluminado. Estamos rodeados de iluminados, básicamente. Porque me han dado algún proyectil de ellos que ha sido lo que después me ha matado, pero principalmente lo que me ha quitado la vida. Creo que ha sido, por lo menos, me ha debilitado bastante. Un proyectil de mi aliado que me ha rebotado a mí. Lo cual para ser justo tiene sentido, pero es bastante injusto para este personaje. Porque estás quitándole la herramienta principal. Es que ya más son tontos. No van a saber que está reflejando el proyectil. Y dicen, ah, dispara, 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 dispara. Y disparan sin cabeza. Y pasa lo que pasa. Que si tienes un ejército montado de 10 aliados o 20, pues te joden vivo. Porque te reflejan los proyectiles, se matan ellos y de paso te pillan a ti de por medio. Joder. Eso tiene mala leche, eh. Tiene muy mala leche. Joder, joder, joder. Y lo por lo tanto es que tenía el devastador. Que quería sacarle más partido. El problema de esto es que... No sé si es explosivo. Técnicamente no es munición explosiva, pero me da la sensación de que algunos de estos tipos de ataques especiales de energía rompen elementos del escenario. Y esto puede incluir una explosión. Y en este caso no lo sé. Por eso he estado un poco más cagado también. Si no probablemente hubiera arrasado con ellos, pero... Y eso seguro que no lo reflejan. Pero sí. Cago en los aliados de los huevos. Joder con los iluminados, de verdad. No se le puede pedir mucho técnicamente a la inteligencia artificial, pero... Ha sido especialmente gracioso por su parte. Una vez más hemos conseguido lupear. En este caso, a pesar de que no tenía la combinación deseada. Para nada, porque quería un par de cosas diferentes. Principalmente. Curar más, matar en ocasiones. Y también en su lugar. Pues probablemente que los aliados disparen más rápido. Aunque pensándolo mejor aquí, no sé yo. Pero bueno, en principio sí. Sería buena idea. Entonces probablemente en lugar de atraer hacia mí los objetos. Curación. Y en lugar a otra de las cosas que no sé exactamente. Como ahora mismo, pero algunas de las otras que estaban por ahí. Pues lo otro. Y con esto iríamos muy, muy bien. Y vamos. No iba a entrar al cuartel general, por lo menos de primeras. Porque ya lo hemos hecho. Pero lo veía viable realmente para matar a ese jefe. Muy viable incluso. Pero mi plan era avanzar dentro del loop más allá. De lo habitual. Y en este caso no ha sido así siquiera. En este caso la cosa ha sido como ha sido. La verdad es que es demasiado cático este modo. Cuando ya lo peas ya se vuelve caos tremendo. Y si ya de por sí a veces cuesta hasta diferenciar lo que está ocurriendo en pantalla. Cuando encima tienes que tener en cuenta tus aliados ya, ni hablemos. La parte positiva es que mola mucho el hacer un ejército enorme. Y eso que en este caso, como digo, no hemos tenido tanta oportunidad de hacerlo. Pero como potencial tiene muchísimo. Pero claro. Si aparecen policías y se ponen a reflejar proyectiles. Y llegan iluminados y se ponen a disparar al pedazo pilar reflejante en este caso. Y ya no solo eso, sino que se ha puesto delante del rayaco ya ni hablemos. Y esto sería vencer a alguien con este personaje. No sé si será algún jefe del lupeo. Obviamente sí, es un jefe del lupeo. Me refiero a que no sé si es un jefe del lupeo principal. De lo que es el desarrollo normal de la partida. O sería la capitana. Una de las dos, está claro, vamos. Igual que los otros. Supongo que cada uno lo suyo. Dentro de los... Esto no, esto es otra cosa, parece ser. Pero bueno. Una partida interesante, sí, al fin y al cabo. También un poco frustrante por ese tema. Pero bueno. La partida de los iluminados, sin duda. Poco más. Espero que os haya gustado este nuevo gameplay suelto. Y si queréis y os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!